el candado, el Carlos, el José, Lalo y ese Oaxaco que siempre escuchamos en la fundidora del Calvario gracias Jaramillo, si ya tengo un buen de rolas por complacer pero aguantame tantito y ahorita te la pongo si no, vuélveme a marcar, digo no, más bien vuélveme a enviar el mensajito una vez más, ¿sale? para que no se me olvide porque ya ves que luego me apendejo dice, una salsa la que tú quieras, bien romántica Pamela órale, voy a erradicarle este tema muy especialmente para Pamela se llama, fíjate nada más, para que veas que soy buen pedo, me cae el tema se llama nada más y nada menos voy a llenarte toda, poco a poco, lentamente, con mis besos ahí va para que tengas orgasmos musicales Pamela voy a llenarte toda oh my god ahí va para la nena Nessa también con los chingados, no para Pamela y la nena Nessa descalzate el camino sin miedo hasta mis brazos mamá voy a llenarte toda, poco a poco, lentamente, con mis manos, por donde te estremeces, quiero por fin tenerte voy a llenarte toda, poco a poco, lentamente, con mis besos voy a llenarte toda, toda, lentamente, poco a poco, con mis besos voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo voy a amarte sin fin, sin razón ni medida pues solo para amarte, necesito la vida voy a llenarte toda, poco a poco, lentamente, con mis besos voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo wow sin razón ni medida ahora pa' churro esta mañana, bienvenidos pues solo para amarte necesito la vida voy a llenarte toda voy a llenarte toda desprende con malicia tu pelo aprisionado despojate deprisa de todo lo demás deja correr mis manos por donde te estremeces quiero por fin tenerte y hacerte mi añia voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco, con mis besos voy a llenarte toda, toda, y a cubrirte con mi amor, todo tu cuerpo voy a amarte sin fin, sin razón ni medida pues solo para amarte, necesito la vida voy, voy, voy a llenarte toda sin razón ni medida deja correr mis manos por donde te estremeces es que quiero hacerte mía voy, voy, voy a llenarte toda sin razón ni medida lentamente, poco a poco, con mis besos y para toda la vida voy, voy, voy a llenarte toda sin razón ni medida voy a llenarte sin fin, sin miedo caminarte a mis brazos que voy a amarte, querida voy, voy, voy a llenarte toda sin razón ni medida si amor es una cosa sin hombre que ilusiona el hombre porque se distingue esta es la calidad del sabor que se distingue voy, voy, voy a llenarte toda ándele para mi compadre me quedaste de ver los tacos compadre, no manches por eso mismo te digo querida voy, voy, voy a llenarte toda de pespa en el Estado de México compadre, me deben los tacos que se nos haga güey sin tenerte amada mía ya se va el tema ya se va el tema nuevo nombre, nueva imagen pero contamos con la misma meta hacerlos pasar un rato súper agradable esto es www.sonideros.tv desde tierras sagradas bueno pues seguimos con los temas románticos jóvenes nada más y nada menos hoy en esta mañana ay güey creo que está muy duro creo que está muy duro le falta un poquito de más ey ey ok parece que ya quedó ahí